Hola, hoy vamos a hacer una margarita usando vasos desechables. Entonces vamos a cortar de la siguiente forma. El primer vasito vamos a cortar en la primera nervadura. El segundo vaso en la segunda nervadura. Tercer vaso en la tercera nervadura. Cuarto vaso en la cuarta nervadura y quinto vaso vamos a cortar en la quinta nervadura. Entonces cortamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos vienen hacia los Pétalos Salieron 8 pétalos Ahora vamos a Como es margarita Doblamos para afuera Y recortamos Recortamos Redondo Así Los pétalos de la margarita Son redondos Entonces así debemos hacer todos los Vasos Vacanlos Ocho Cerrado A la levante Cucre La maquina Salado Salado La maquina Salado Salad Salado Salad Salad y Salad Terminamos de hacer los pétalos. Ahora tenemos que aplanar así. Tienen que quedar planos, entonces pétalo por pétalo vamos a hacer así. Tenemos que buscar la forma de que nos quede plano. Debemos aplanar. Los fui numerando, la más grande, la más pequeña, 2, 3, 4 y 5. Ahora tenemos que apilar. Apilamos valiéndonos de silicón caliente. Después del 1 o al 2 de forma intercalada. Ahora, en estos espacios deben quedar estos pétalos. Ahora estamos montando la... Aquí va el 3. El 4. El 5. El 6. El 6. Este es la margarita, ya está. Ahora vamos a realizar dos perforaciones. Hechas las perforaciones, pasamos un alambre de esta forma. Y atamos. Atamos a esta brocheta, valiéndonos de masqui. Gracias. Amb Saliéndonos de un cartón reciclado, una tira, hasta los 7 centímetros, son de 2 centímetros de ancho. Luego ya terminamos en punta y envolvemos aquí para darle volumen al asiento de la flor, así, con silicón. Saliéndonos de un cartón reciclado, un cartón reciclado, un cartón reciclado, y un cartón reciclado. Saliéndonos de un cartón reciclado, un cartón reciclado, y un cartón reciclado. Saliéndonos de un cartón reciclado, un cartón reciclado, y un cartón reciclado, y un cartón reciclado. Aquí vamos a colocar un par de hojas de margarita. Saqué un molde buscando en Google, calqué en cartulina iris, recorté, y me quedó así, muy bonito. Saliéndonos de un cartón reciclado, un cartón reciclado, y un cartón reciclado, y un cartón reciclado. Acá vamos a tapar con un vasito, calcamos, recortamos, dejó a mi escarchado. Ponemos silicón, generosamente, y pegamos. El centro de la margarita. Muy bonita, ya es flor terminada. Qué hermosa margarita, con materiales sencillos, sólo con paciencia. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete a mi canal, para que te lleguen notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Comenta, compártelo más que puedas, y nos vemos con otros videos interesantes. ¡Chao, chao! Podemos colocarlo en una maceta, para disfrutarlo plenamente. ¡Guau! Quedó más bonita. ¡Gracias! Cómo hacer las automáticas. 拍barlas de diametrio. Calacion y rocen se romó el año. Son la vuelta el impidimidad del mercado. Después terminamos un papel de diametrio de la habilidad que podamos sent実iza en muchos años. También tenemos experimentos con la intención. Hermar students quermar con una vez que se levantaron sermon de gratitud chalkados de día. Cada comparación también hable.